No te estoy pidiendo nada a cambio Si tienes tiempo déjame verte No me juzgues sin conocerme, yeah Que yo sienta esto es muy extraño Quizás por tus tatuajes de colores En tu cuerpo me viajo en medio de blones Y tú, como si no supieras Como si no me vieras Y tú que me muero de ganas por comerte a besos Y yo, como si no entendiera Que tú eres pasajera, que no busca a nadie Y mi mente te sigue extrañando en la noche No lo entiendo, que es lo que me pasa cuando cerca yo te tengo Viéndote a los ojos fácilmente me entretengo Sé que piensas que con muchas mujeres mantengo Y si fuera así pensaría en ti cada vez que me vengo Pero no es cierto, que somos tú y yo, eso es muy incierto Tú eres humedad y yo aquí desierto De la vida soltero, por ti desierto Solo te pido que me conozcas un poco más Te tengo en mi mente, pero quiero que te me hagas realidad Como si no supieras Como si no me vieras Y tú que me muero de ganas por comerte a besos Y yo, como si no entendiera Que tú eres pasajera, que no busca a nadie Y mi mente te sigue extrañando en la noche En mi carril hoy traigo unos verdes No son dólares, dime si te pierdes Conmigo un buen rato pa' ver si entiendes Que contigo cualquier día pa' mí es un viernes Sé que te sobran pretendientes Y eso me pone impaciente Que no estás puesta pa' nadie, eso lo tengo presente Que yo ando bien de soltero, de eso soy consciente Pero cuando te beso reinicia mi subconsciente Como dice Juan Luis Guerra Tú me subes la bilirubina Y no eres rubia, pero mi oscuridad ilumina Tu actitud de diosa con mi flow fácil combina Dime qué opinas Y tú, como si no supieras Como si no me vieras Y aquí que me muero de ganas Por comerte a besos Mprotexta El berza Dificción versatil Cerexeta Music Sound, baby M de Gracias.